Pampita y Pico disfrutaron de una cena romántica en Punta del Este. La conductora y el extenista se reconciliaron, luego de haber estado distanciados unos meses, GM Press y su novio Colin Josh llegaron al Aeroparque de Buenos Aires, procedentes del Calafate. La actriz se enfureció con los fotógrafos, de Grosby Group, Valeria Macha viajó a Punta del Este para descansar en compañía de su familia. La modelo tomó sol y se relajó en la playa José Ignacio Compañía de sus hijos, GM Press. Valeria Macha y sus hijos disfrutaron de las playas de Punta del Este. Sol Pérez debutó como vedette de «Nuevamente juntos», un amor de revista, con Fede Val, Carmen Barbieri y Santiago Val. Se presenta en el Teatro Atlas de Mar del Plata, Aguada, Teleshow, Moria Casán y Sofía Gala realizaron una escapada familiar a Uruguay. La conductora hizo un hueco en su apretada agenda para disfrutar de su hija y sus nietos, GM Press. En Villa Carlos Paz se lanzó «Sidarta, buscando la verdad», el espectáculo de Flavio Mendoza con una gran apuesta escenográfica en el Teatro Luxor. Mario Sarr, Teleshow, Flavio Mendoza estrenó la obra «Sidarta, buscando la verdad», luego de un año intenso. Matías Martín se instaló en las playas de José Ignacio junto con su mujer Natalia Graciano, GM Press. A los 91 años falleció Choli Berretleaga, la famosa cocinera que en 50 años cosechó una exitosa carrera en la televisión. Además, publicó numerosos libros de recetas murió Choli Berretleaga, una de las pioneras en cocinar en televisión. Flor de la B encabeza el espectáculo musical «Bien argentino», con Miguel Ángel Cheruti y más. De 30 artistas en escena, en el Teatro Corrientes de Mar del Plata Álvaro Navia lanzó su espectáculo «Albertito Superhumor», en la sala 2 del Teatro Holiday de Carlos Paz. Lo acompañan Gladys Florimonte, Belén Frances y Andrés Teruel, Mario Sarr, Teleshow. Las fotos del estreno de «Albertito Superhumor», en Villa Carlos Paz. El equipo de Teleshow, liderado por Ariel Wallman, celebró haber ganado el Martín Fierro Digital. La cena se realizó en «Arroba la positiva claver» con el relacionista público Gustavo Martínez. El equipo de없이 participe al final del estado en nuestra semana. El equipo deили Sanguíaс Sarr